Soy Luis Carlos Chaquea, fundador y CEO de Interlat. En el mes de agosto estaré en La Paz Bolivia hablándoles en marco del evento CIDGA 2016 sobre cautivando la comunidad digital mediante la imagen de redes sociales y las 24 nuevas profesiones digitales. Nos vemos y síganos en numeral CIDGA 2016.